Cumpliendo 10 años de amor, pasión y cumbia Pagarás Porque hiciste daño A mi pobre corazón Pagarás Porque hiciste daño A mi pobre corazón Pagarás Porque hiciste daño A mi pobre corazón Sé muy bien que tú me necesitas Porque si mi amor vas a sufrir Vas a llorar, vas a llorar de dolor Vas a llorar, vas a llorar y sufrir Vas a llorar, vas a llorar de dolor Vas a llorar, vas a llorar y sufrir El río Chaparrán El río Chaparrán El río Chaparrán Pagarás Pagarás Porque hiciste daño A mi pobre corazón Pagarás Porque hiciste daño A mi pobre corazón Sé muy bien que tú me necesitas Porque si mi amor vas a sufrir Vas a llorar, vas a llorar de dolor Vas a llorar, vas a llorar y sufrir Vas a llorar, vas a llorar de dolor Vas a llorar, vas a llorar y sufrir Y un saludo muy especial Para nuestro padrino El Cholo Mauro Allí en el penal del Urigancho Muchas gracias Cholito Mauro Te lo dicen tus ahijados cabeles de la cumbia ¡Borra Cholo Mauro! ¡Tarjeta Limasur! ¡Borra Cholito Persi! ¡Borra Cholito Parksara! Poina craud ¡Tarjeta Limasur! ¡Borra Cholito P cui! ¡Ese Mighedito! Nos queremos y que, nos amamos y que No te murmure la gente, siempre yo te amaré No me importa tu pasado, si no te digan de ti Solo yo te quiero, ay como nunca, nadie te amó Y ahorita por qué lloras, si tú me tienes a mí Porque el amor que te tengo, es tan inmenso como el universo No queremos y que, nos amamos y que No te murmure la gente, siempre yo te amaré No me importa tu pasado, si no te digan de ti Solo yo sé que te quiero, ay como nunca Y ahorita por qué lloras, si tú me tienes a mí Porque el amor que te tengo, es tan inmenso como el universo No te murmure la gente, siempre yo te amaré No te murmure la gente, siempre yo te amo No te Curry, no te murmure la gente Hola, 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 ha sido Por ella, yo me borracho mi amor Por ella sigo tomando Por ella La geneoquendo, la familia Crispe Hola Esa muchachita que se hace la difícil Que se sufrir, que se llora, que se pierde la cabeza Esa muchachita que lo labia rojo Que se sufrir, que se llora, que se pierde la cabeza Por ella Yo me borracho Por ella Te estoy tomando Por ella Lo perdí todo Por ella Solo por ella Esa muchachita que se hace la difícil Que se sufrir, que se llora, que se pierde la cabeza Que se sufrir, que se llora, que se pierde la cabeza Esa muchachita que lo labia rojo Que se sufrir, que se llora, que se pierde la cabeza Por ella Por ella Por ella Yo me borracho Por ella Yo me borracho Te estoy tomando Por ella Porque mil venas Por ella Solo por ella Por ella Y un saludo como hoy especial Para mi gran amigo y padrino El Cholito Ahí en el penal de Lurigancho Como está de cariño Muchas gracias Cholito Mauro En la Colombia Cholito Persi Padrino Alfredo Alza la mano Alza la mano Alza la mano Con las manos para arriba Palmas, palmas arriba Y la palma, palmas arriba Y palma, palmas arriba Con la palma, palmas arriba Alza la mano si te gusta Pero alza la mano si te encanto Alza la mano si te gusta Pero alza la mano si te encanto Vamos bailando Vamos gozando Con la cumbia que te gusta Y más récord Yo sé los pensiales Para mi familia, Córdoba, Alayo Este mi Jairo Zafra, la gente de Chimbote Déjame ya, déjame ya, déjame ya, ya lo quiero Más un beso, tus besos que son de enero Debo amarte, debo dejarte Lo mereces, lo mereces el gran amor Déjame de dolor, hasta que mi querés Yo soy feliz, del manejo de ti Yo soy feliz, déjame ya Encontrar el camino que nos depare Esquino Déjame ya, déjame ya, déjame ya, ya lo quiero A tus besos, tus besos que son de enero Debo amarte, debo dejarte Lo mereces, lo mereces el gran amor Déjame de dolor, hasta que mi querés No es así, vuelva lejos de ti Yo soy feliz, déjame ya Encontrar el camino que nos depare Esquino Esquino Y para... ¡Celo! ¡Y para... ¡Récor! ¡Pamila! ¡Pamila! Hay tristeza en mi alma, llanto hay dentro de mí Pues juraste en amarme, y hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma, hay tristeza en mi alma Llanto hay dentro de mí Pues juraste en amarme, y hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma, llanto hay dentro de mí En mis ojos hay llanto, cuando tienes compasión Tú, 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 tú no sabes querer, tú no sabes amar Porque tienes tal vez corazón de piedra Síguela, que síguela, que síguela, que síguela Marina Rufo Camino de San Luis y Somorchero Para Alejandra Soy como el amor que muere ¿Cuál es el camino de mi destino? Soy como el amor que muere ¿Cuál es el camino de mi destino? Yo te llevo Yo te llevo dentro de mí Hay tristeza y dolor Señor Soy como la piedra Soy como la piedra Soy como la noche Soy como la noche Soy como la noche Soy ahorita Para Ásia Yo te llevo Señor 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 En piedra de mí Tengo fe Y líbrame del mar Señor Señor En piedra de mí Tengo fe Y líbrame del mar ¡Ay! 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 Saludos a todos Saludos a todos